Vale, tengo aquí un looper abierto en el Mac, en un navegador web, en este caso el Google Chrome y quiero que suene por la mesa pero por el cable USB sin tener que usar el clásico cable RCA Mini Jack para conectar la salida de auriculares a la mesa si puedo hacerlo por ahí, para qué hacerlo, ¿no? Vale, pues le damos a un loop ¡Eh! Pero está sonando por el canal 1 yo quiero que suene por el canal 2 o por el auxiliar ¿Cómo puedo cambiar eso? Pues eso voy a explicar en este vídeo recomiendo poner todas las entradas en ordenador para hacer las pruebas Vale, pues si queremos que suene por la mesa le decimos que sea la meja Si no ves el icono del altavoz, vete a la manzanita preferencias del sistema sonido y marca esto, mostrar el volumen en la barra de menús Vale, pues lo primero es averiguar cuáles son los nombres de los canales USB En el caso de las Pioneer se puede ver con su utilidad de configuración yo la tengo aquí porque la abrí hace poco pero si no te saliese en el Finder vas a aplicaciones y pones el nombre del modelo por ejemplo, 250 aquí está, utilidad de configuración Vale, pues en la pestaña Mixer Input salen aquí estos son los nombres 1 y 2 es el canal 1 ¿Por qué salen 2? Porque el canal de la mesa es estéreo y los fabricantes de interfaces de audio cuentan los canales en mono entonces el canal 1 de la mesa son el 1, 2 USB el canal 2, 3, 4 USB y el auxiliar 5, 6 USB Si tu mesa no tuviese utilidad de configuración como las Pioneer o aún no la tienes puedes buscar en el manual yo fui a la página Pioneer DJ y aquí está el manual y salía esta y en la página 20 está aquí y lo puedes ver y otras marcas podrían contarlo o no si no tienes la información en ningún sitio pues tendrás que probar pero habitualmente este orden es muy típico 1, 2, canal 1 3, 4, canal 2 y auxiliar a veces viene del ordenador y es el 5, 6 pero otras veces no Vale, pues sabiendo ya esto hay que abrir una utilidad que trae Mac por defecto que se llama en español configuración de audio MIDI yo poniendo audio MIDI sale si te salen muchas cosas a ti pues pon configuración al principio si es español y ahí sale en inglés es audio MIDI setup vale pues aquí lo tenemos esta lista a la izquierda seguramente sea diferente en tu caso ¿vale? supongo que esto saldrá siempre micrófono integrado y salida integrada esto es el micrófono que trae el Mac y esto son los altavoces del Mac bueno y salida de auriculares esto es mi grabadora que la tengo enchufada esto sale porque he habilitado el envío de Serato DJ Pro a otras aplicaciones que lo hicieron para streaming pero también vale para grabar fuera de Serato que a mí me gusta y esta es mi mesa vale aquí como ves tiene 8 entradas y 8 salidas pues lo que hay que hacer aquí es darle a configurar altavoces que también puede ser darle aquí configurar altavoces es lo mismo o control click configurar altavoces mismo camino para la misma cosa vamos vale y aquí está la clave supongo que siempre saldrá estéreo aquí pero si saliese el sonido envolvente es que se cree que la mesa de mezclas esta es una interfaz de audio de eso de sonido envolvente con varios altavoces para sonar a la vez decirle que no si es el caso decirle que es estéreo vale lo que queremos hacer pues si yo quiero que suene el canal 2 de la mesa dijimos que es el 3 4 pues tengo que elegir esos números ten en cuenta que cada fabricante hace lo que quiere y por ejemplo la loop elite por lo que vi con un alumno en vez de salir en números así tal cual sale ch1l ch1r ch2l ch2r o sea que ahí van indicando que cada uno era el canal izquierdo y derecho de cada canal de la mesa vale pues esto le damos a aplicar y nos vamos ahora tendrían que sonar las aplicaciones que no especifican por qué interfaz salir por el canal 2 de la mesa si no es el caso reinicia la aplicación y no sé si en algún caso habrá falta reinicia el mac vale pues si ahora ponemos un loop aquí está sonando por el 2 y si quisieras tener la opción de cambiar de canal en la mesa de forma cómoda puedes hacer esto este ya lo he dejado como estaba en el en 1.2 para que sea el canal 1 y le voy a decir que para el canal 2 de la mesa vamos a crear un nuevo dispositivo a esto le cambiamos el nombre si no te sale para cambiar le das con control clic del ratón y ya está yo lo voy a llamar igual entre paréntesis channel 2 aquí marcamos el dispositivo y le hicimos configurar altavoces y aquí lo mismo hicimos 3 4 para el canal 2 de la mesa y repetimos para auxiliar porque también lo quiero seleccionamos la mesa uy ahí configurar altavoces 5 y 6 ah se me ha olvidado cambiar el nombre se lo cambiamos control clic y ya está vale y ahora si vamos aquí al altavocito elegimos la opción que queramos auxiliar esta hora pues esto significa que si ponemos un loop aquí no suena nada porque está aquí bajado ahí está está sonando por el auxiliar en cambio si lo cambiamos aquí al este que no pone nada lo he dejado en el 1 suena el 1 y obviamente si cambiamos si cambiamos al 2 suena en el 2 y ya está si tienes alguna duda coméntala un saludo y gracias por visualizar un saludo